Es que es muy difícil de explicar porque al final el Erasmus es mucho mejor de lo que te esperas. Tú que has estudiado una ingeniería como yo, ¿cómo ha sido estudiar ingeniería fuera? ¿Te han dejado convalidar muchas cosas? ¿Era fácil? ¿Era difícil? La cantidad de españoles que hay por Europa. No, bueno, es que tampoco me he llevado la sorpresa. ¿Qué pasa chavales? Estamos en una nueva entrevista. Hace muchísimo tiempo que no hacía una entrevista a alguien que ha estado de Erasmus. Yo en este caso tengo a mi colega Fer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Y vamos a hacer una entrevista muy clásica con las que ha hecho de Erasmus. Y en este caso vamos a hablar de una persona que ha estado de Erasmus en Austria, en República Checa, que nos va a contar cómo ha sido su experiencia. ¿Cómo estás? Bien, tío. Estamos bien con un par de copas, como debe ser. Y vamos a hacer una entrevista en la que vamos a conocer cómo ha sido su experiencia desde el principio hasta el final, pasando por un montón de etapas del Erasmus interesantes que os pueden servir para que sepáis cómo es una experiencia de Erasmus y vivir cosas parecidas. Así que, ¿estás listo para empezar? Qué importante. Vamos con ello. Bueno, lo primero para presentarte, para que la gente sepa quién eres, ¿qué estudias y dónde has estado de Erasmus? Defínelo un poco. Bueno, yo estudio ingeniería civil y he estado en República Checa, en Ostrava, que es una ciudad que está ahí muy cerquita de Polonia, está al este y... Y bien, tío, en general. Es que es una ciudad muy de Erasmus, muy... No tiene nada. Solo es para los Erasmus. Sí, ya está bien, ¿no? También te la asumus 100%. Estás en tu residencia, con tus amigos y lo único que haces es estar con tus amigos y estar ahí. Lo bueno que tienes que estar en una ciudad como esa, que no tiene nada para ver, tienes viajes entre comillas baratos, te puedes mover por... Claro, claro. Es el centro de Europa. Entonces, tú puedes coger trenes o aviones yéndote a alguna ciudad un poco más grande, como Cracovia, como Bratislava, como Praga, a cualquier sitio de Europa y muy cerca a todo, muy barato y muy accesible. Tú que has estudiado una ingeniería como yo, que yo tuve muchos problemas para convalidar asignaturas de sonido y imagen porque me había muchísimas y me costó. ¿Cómo ha sido estudiar ingeniería fuera? ¿Te han dejado convalidar muchas cosas? ¿Era fácil? ¿Era difícil? A mí no me han dejado convalidar tantas asignaturas como me hubiera gustado. De hecho, me llevé solo seis. También es verdad que a mí me quedaban pocas asignaturas, entonces pues intentaré seleccionar las que mejor venían para llevarme de Erasmus. Fácil, bastante más fácil que en España. Claro, eso está clarísimo. Siempre más fácil fuera de España que en España. Menos temario, pero también en algunas otras asignaturas he aprendido más. He aprendido más en inglés, también he aprendido en inglés, pero no, he aprendido más que de lo que hubiera aprendido a lo mejor aquí en ciertas asignaturas. Siempre, al final, con ser pesado con los tutores, al final vas a conseguir llevarte un montón más. Hay que ser muy pesado y sobre todo que el coordinador del Erasmus de movilidad de vuestra universidad sea demasiado bueno. Porque yo me acuerdo que el coordinador que estaba antes en mi universidad dejaba llevarte cualquier cosa y convalidara por cualquier cosa. Te puedes llevar física y convalidarlo por educación física y cosas así. Sí, que yo me acuerdo que en mi época no fue, o sea, un poco eso, ¿no? Es muy exagerado, pero que más o menos es una analogía así. La primera pregunta más importante de este vídeo yo creo que es, ¿qué te esperabas antes de ir a Ostrava? Antes de entrar al ambiente Erasmus, a ver qué te ibas a encontrar, ¿qué te esperabas? Bueno, yo tenía las expectativas por aquí o más, tenía las expectativas muy, muy, muy arriba. También tenía miedo por ciertas cosas, pero sobre todo las expectativas súper altas. Y es que es muy difícil de explicar porque al final Erasmus es mucho mejor de lo que te esperas. Demasiado, estoy completamente de acuerdo. Luego hay gente que a lo mejor está un par de semanas y se vuelve a España, pero dice, esto no me gusta, esto no es mi rollo, no sé qué. Sí, y cada uno tiene su forma de verlo. Pero es que yo eso no lo entiendo, la verdad, porque yo llegué y el primer día nada más conocer a cuatro o cinco personas, son mis amigos ya para siempre, ¿sabes? Es que me llevo muy bien con los primeros que conocí. Deja que me interrumpa, eso pasa en todos los Erasmus, nada más llegas, como todos estáis en el mismo barco, todos estáis como igual, hacéis familia muy fácil, hacéis colegas muy fácil y aunque esa persona no sea nada compatible con tu personalidad, es muy fácil hacer amigos porque todos estáis en el mismo sitio y es fácil conocer gente, ¿verdad? Mucho, mucho, sobre todo al principio y si llegas también pronto. Si eres de los primeros que yo fui, también. Llegamos, los primeros que llegamos a Iostrada ese año, llegamos un día 4 de septiembre y es que son mi grupo de amigos, el que todavía tengo ahora y el que mantengo y con los que hablo casi siempre. ¿Realmente te has llevado a alguna sorpresa en el Erasmus? Es decir, tú sabías a lo que te enfrentabas, te has podido a lo mejor pensar que ha sido mejor, pero ¿alguna sorpresa que digas, esto no me lo esperaba y ha sido muy interesante? De la cantidad de españoles que hay por Europa, tampoco me he llevado la sorpresa porque ya había viajado a muchos de esos sitios y entonces digo, ya sabía que había muchos españoles, pero es de Erasmus. Es que te los encuentras en todos los lados y lo reconoces pero a 3 kilómetros, dices, venga, esto es español. Yo cuando estuve en Polonia en Uch, yo me acuerdo que te ibas por la calle escuchando español, es que conviertes la ciudad de Polonia en España, es brutal. Totalmente, total. Inviso, a los que vayáis a Polonia, además de República Checa, igual. Hay muchos países tipo República Checa Polonia que no hablan inglés, que es brutal que eres dependiente de una tienda, que estás trabajando aunque sea en el Auchan o estás trabajando en el Eroi Merlin y no hablan inglés. Las de recepción de la residencia, nada, cero, 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 cero de inglés y es el primer contacto. El primer contacto que yo tuve con la residencia fueron dos checas que no tenían idea de inglés y tuve que llamar a un amigo mío que vivía allí justo en Ostraba, que había estado unos años antes que yo y se había quedado allí a vivir y habla checo, para que me tradujera. Me puse de tabú y él me iba traduciendo a mí. Es un poco brutal, tío. O sea, que seas alguien que trabaje en una residencia de personas que van allí, tío, a residir y que no saben checo, pero saben por lo menos inglés que es idioma universal y no sepan. Es un poco brutal, tío. Y esto en Polonia pasa, o sea, que tenéis cuidado a qué países vais porque os puede pasar eso. Luego, otra cosa que sí que me sorprendió, que me estoy acordando ahora, es el cambio entre ese centro de Europa, Polonia, República Checa, Eslovaquia, países muy así que el machismo, tú, ya, es que es real. Aquí consideramos que muchas de las cosas son machismo y allí eso está como dentro de mil años lo consideran que es machismo porque es, no sé, es muy raro todo, no tiene ningún respeto por la mujer, no tiene ningún respeto por absolutamente nada de eso. Y solo que sí que me molestó porque había muchísima, en mi grupo había muchas chicas y tuvimos muchos problemas con eso, muchos problemas con checos, con rusos. Yo vi muchas peleas en el cubano, que es una discoteca que ya sabéis muy famosa en Polonia, en la que los seguratas o los guardaespaldas o como se llaman en las discotecas tenían problemas con las mujeres, incluso llegaban a las manos con las chicas, tío. Que son cosas que aquí en España nunca he visto. Se pasaban de la raya, se ponían, algunas de nuestras semillas las tocaban en mitad de la discoteca y eso no se puede permitir, no se puede permitir, por suerte. Y además llegamos a las manos porque tampoco, ni mis amigos ni yo somos violentos, pero es que se pasaban mucho. Vale, pues estamos ya básicamente a mitad de la entrevista, igual llegamos un poquito más y ahora quiero que llegues a una parte que es muy interesante para la gente que se pregunte cuáles son las cosas malas del Erasmus y cuáles son las mejores cosas. Porque mucha gente piensa que el Erasmus es solo fiestas o la probará asignatura por la puta cara, pero realmente a lo mejor llegas allí y ves cosas que te gustan, que no conocías, que piensas que son cosas muy interesantes y luego a la vez ves cosas malas, no te esperabas. Y por eso quiero que en este apartado de la entrevista, en este punto, quiero que me cuentes tres cosas del Erasmus que te han gustado muchísimo y otras tres cosas que digas, no me han gustado. Los amigos que haces allí, la gente con la que te rodeas allí, que al final son tu familia. Cenas con ellos, las con ellos, con ellos, ves una película con ellos. Es absolutamente todo, 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 todo con ellos. Y es por lo que decíamos al principio, que estás como en el mismo barco, sois todos como iguales, estáis en el mismo punto y es que es como si es una isla desierta, imagínate, que os naufragáis en una isla y estáis todos medio perdidos, no os queda más remedio que hacer piña con los que estáis. Y es al final el objetivo del Erasmus. Totalmente. Eso es de los primeros momentos, cuando llegas aquí te das cuenta de muchas cosas, cosas que dices, esto es absurdo, problemas que tenía allí. Aquí son absurdos, no pasarían nunca. No sé, cambian muchas cosas. Allí es como todo idílico, todo perfecto, es todo genial, no sé qué. Y llegas aquí y te das cuenta de que ni era todo tan genial. Algunas cosas de las que he vivido son un poco falsas. No sé. Pero es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Cuando estás allí, y sobre todo yo, que a mí me ha tocado en la época del COVID, pues sí que tienes más problemas. Pero es que a mí me tocó el estar encerrado en la residencia. Dentro de la residencia había mucha gente que seguía el fiesta. Claro, que seguía ahí. Porque es que claro, dentro del Erasmus hay gente que no sale, que son tres personas, gente que no sale de su habitación, correctamente. Ya no compone, chico, en general. Claro, yo te voy a hacer una pausa aquí, y es que es verdad. Yo, por ejemplo, soy una persona muy, estoy siguiendo mucho las restricciones que hay en España, pero yo considero que si es tu puto año de Erasmus, te vas fuera, yo entiendo que quieras viajar. Yo veo gente que está a la de Erasmus, gente que tú conoces, que está a la de Erasmus en otros países de Europa, y les veo que viajan mucho, salen de fiesta, y yo lo comprendo. Yo lo comprendo. Si estás en tu año de Erasmus, que es tu único año que tienes para salir de fiesta, para viajar, para conocer gente, no vas a restringirte, no vas a quedarte confinado en tu habitación. Tienes que salir. O sea, yo, en España no lo haría. Si estás con tus padres, con tus abuelos, y si estuvieras fuera, también saldría de fiesta. Y saldría para viajar. Allí nos daba todo igual. Y a la gente que está ahora, que yo veo de Erasmus, ni tampoco los que viven allí, en ese país, pues no quieren llevar mascarilla. Bueno, pues ellos verán, ¿sabes? Pero al final tienes, siguiendo las normas de cada país, pues más o menos, te las ingenias para pasártelo bien. ¿Sabes? Porque es que tú vas de Erasmus... A pasártelo bien. Para pasártelo bien, no solo de fiesta, sino conociendo a gente nueva. Socializando. Socializando, socializando. Cosa que ahora es que no se puede. Aquí en España, pues no, es muy difícil. Socializar. Pero allí vas a socializar 100%. Como gente de España, sobre todo. La mayoría de los que nos vemos de Erasmus, al final, los acabamos juntando con españoles. Es una putada. Porque no sé por qué cojones, tío. O sea, en el mundo somos muchísimas personas y de España somos muy poquitos. Pero acabamos siendo de Erasmus todos españoles y juntándolos con españoles. Y yo lo dejo claro en entrevistas que si realmente queréis iros de Erasmus para mejorar vuestro inglés y para mejorar, pues yo qué sé, vuestras habilidades con otras personas de fuera o con otras culturas, no os juntéis con españoles. Pues es que al final yo lo reconozco y me acabo juntando con gente de España. Y es que es muy complicado para no juntarse con gente de España, es que tenéis que ir a sitios donde sepáis seguro que no haya gente que hable español. Pero es que ya al final me acabo contando que es que la gente, o sea, yo pienso que, tío, que el Erasmus es algo que se alimentan los españoles, porque es que solo van españoles el Erasmus, tío. En esta pregunta estábamos hablando de tres cosas que más te han gustado y tres cosas que menos que crean. Sí, ya se ha perdido la pregunta. No ha pasado por el culo, pero yo creo que con esto hemos definido mucho las cosas que más nos han gustado y sobre todo las cosas malas y enfocándonos un poco en el tema COVID. Vale, pues lo que voy a hacer es, voy a hacerme otra copa, porque estamos aquí bebiendo como buenos Erasmus. Y mientras me la lleno, Fero, a pensar una anécdota muy graciosa, alguna cosa que pueda contar, que os pueda parecer, yo que sé, interesante, de cara a que digáis, hostia, estas cosas pasan dentro del Erasmus, para que tengáis a lo mejor anécdotas parecidas. Y mientras me la lleno, pues, ve pensando una anécdota. Vale, no, dime cinco cosas, cinco cosas que tú le dirías a alguien que se va a ir de Erasmus con COVID, con todo el coronavirus ahora. Cinco cosas. Cinco cositas que tú le dirías, o sea, cosas que puedan aprovechar para hacer o consejos que tú le darías. Igual le dices, no te vayas a dar el viento el año que viene, que igual está mejor la cosa, yo que sé, cosas así. Aprovecha a follar. No, es que es verdad, pues, oye, pues puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser, no sé, no, no. ¿Tú crees que se falla más Erasmus que sin Erasmus? Depende de lo que busques, tío. Porque hay gente que va solo a follar. ¿Y qué más cosas dirías? Alguien que se va a ir con COVID y diga, mira, es que hay COVID, no puedo hacer X cosas en España. No sé. A ver, es que siempre, estando en una residencia o estando en una casa, en un piso que estés con varios chavales, siempre vas a poder hacer fiestas, ante bollas, con la gente que tienes alrededor. Pero, si estás en una residencia, pues lo que he vivido es que probablemente te vayan a poner multas y cosas, pero, pero poco más. ¿Multa? Sí, 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 sí. O sea, eso ya lo sabía. Sí, sí, por estar en distintas habitaciones. Hostia, tú. La gente que está en el hospital ahora mismo. Y el tema de viajar con COVID, de ver un poco del país, ¿no? Claro, es que también es verdad que a mí me pilló la primera ola. Entonces, nosotros no podíamos irnos del país, no podíamos salir. Y si podíamos salir, a lo mejor luego no podíamos entrar. Entonces, nosotros no viajamos durante esa época. A lo mejor algún viaje dentro de República Checa, sí que se hizo y tal, pero de fuera de República Checa, no pudimos hacer absolutamente nada. Pues ya sabéis lo que podéis hacer. Esto más o menos lo tenéis en cuenta, aunque seguramente las restricciones y cosas que os impiden hacer cambien de aquí a un año, cuando vayáis, porque igual el COVID sigue dentro de un par de años. Y la gente que está viendo esto dentro de un par de años, igual la cosa ha cambiado. Así que, pues bueno, en general esto ha sido todo. Creo que ha sido una entrevista muy importante en la que tenéis una nueva experiencia de alguien que ha estado de Erasmus en un país diferente que nunca había entrevistado, porque todo ha sido Polonia o Irlanda. Y creo que es muy interesante que sepáis cómo es el Erasmus también en general con el COVID, con el coronavirus. Así que tenéis muchísimas cosas que aprender, cosas que informaros para cuando vayáis de Erasmus, sobre todo si os vais con el COVID. Y nada, tío, muchísimas gracias por estar aquí en mi canal. Y espero que sea una entrevista que os sirva, que tengáis muchísimas cosas que apuntaros para cuando vayáis de Erasmus. Y que bebáis mucho. Y que viajéis mucho y que hagáis muchos amigos. Y manzanas, muchas manzanas para todos. ¿A que sí? Sí, 100%. A fornicar. A la fornicar. A la fornicar.